¡Esto es la entrevista con Raúl Valladares! La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center Hoy asume la presidencia de Estados Unidos Donald Trump un controversial empresario y estrella de televisión reconocido a nivel mundial Muchos, cuando hizo su anuncio de que buscaría la presidencia de Estados Unidos bromearon y pensaron que era un chiste de Trump y que jamás lograría la victoria De manera que la campaña comenzó a lo interno del Partido Republicano Donald Trump fue superando uno por uno a sus más de 10 rivales logrando así la candidatura del Partido Republicano contra todo pronóstico y contradiciendo todas las encuestas de opinión pública y tendencia de voto el 8 de noviembre del 2016 Donald Trump resultó ganador de las elecciones generales derrotando a la veterana política Hillary Clinton sin duda resultado ocasionado por el descontento del pueblo americano por los políticos tradicionales Trump es un hombre para muchos impulsivo y peligroso que a menudo utiliza su cuenta de Twitter para causar controversia a nivel mundial y otros son del criterio que Trump sí logrará cambiar el rumbo del país Países como México, China y Rusia están expectantes a conocer cómo será la dinámica con la nación más poderosa del mundo cuando Donald Trump jure hoy cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes y se convierta en el presidente número 45 de Estados Unidos Honduras no es la excepción en esta expectativa Todos sabemos la enorme cantidad de compatriotas que viven en Estados Unidos El gobierno de Honduras tradicionalmente ha tenido buenas relaciones en ese país El gobierno de Honduras tradicionalmente ha tenido buenas relaciones con el país norteamericano y bajo la administración de Trump espera el pueblo hondureño que no sea la excepción Solo resta esperar y confiar que Donald Trump sea un buen presidente para beneficio del pueblo americano y el mundo en general Para el foro La Entrevista, Clelia Carcam La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros Hoy en el cierre de la semana, hoy es 20 de enero Vamos a abordar la llegada del 45 presidente de los Estados Unidos Vamos a analizar esto con tres personas expertas en estos temas Llega Donald Trump, platicaba yo con mis invitados Un hombre muy cuestionado, un triunfador en el ámbito profesional Un presidente con mucha polémica que llega, que enfrentó a los latinos que dijo que va a ser un muro a los mexicanos Atacó a las mujeres, fue tan polémico Pero al final le ganó a Girali Quinton Recuerde si usted va a salir en algún momento, nos puede escuchar En El País, a través de Radiovisión Honduras En la 90.1 en Tegucigalpa La 90.9 en San Pedro Sula En La Paz, Comayagua, Sigoatepeque En la 93.5 En la 105.5 en la Ceiba y todo el litoral atlántico Voy a presentar el abogado en Derecho Internacional Y analista Graco Pérez, bienvenido Muy buenos días, un placer estar Me alegra saludarlo Aquí a mi izquierda está el ex embajador de Honduras en Washington El doctor Hugo Noe Pino, expresidente del Banco Central Y el ministro de Finanzas, doctor Pino Buenos días Raúl, un placer estar con ustedes Con Graco y Milton El ex canciller de la República, don Milton Jiménez Puerto También nos acompaña esta mañana Buenos días, gracias por la invitación Bueno Hoy asume Donald Trump la presidencia del país más poderoso del mundo ¿Cuáles son las expectativas? ¿Creen ustedes? Y bueno, yo ya decía lo polémico que ha sido su llegada Don Graco Sí, yo creo que En el marco del discurso inaugural que tendrá hoy el presidente Trump Podremos ver algunos y escuchar algunos lineamientos Que él va a trazar Especialmente, creo yo, en materia de política exterior Que es lo que le interesa al mundo en general Y especialmente a lo interno de los Estados Unidos Algunas temáticas pues que no tienen tanta incidencia para la región Y para nuestro país Hay mucha expectativa Especialmente en tres temáticas, creo yo Que es para la región determinante Una es el tema migratorio Ligado al tema de las remesas El tema económico Con los tratados de libre comercio Y finalmente la lucha contra el crimen organizado Y el narcotráfico Que han sido los tres ejes, considero yo Que más se manejaron durante los ocho años De la presidencia del señor Obama Sí Doctor Juan de Pino ¿Cuáles son las expectativas? Sí, yo coincido con Graco Que los temas principales Que ver con la nueva administración de Estados Unidos Tienen que... Son la parte que tiene que ver con migración Obviamente Es un tema muy importante para Honduras y Centroamérica Principalmente para el Triángulo Norte Un segundo tema es el aspecto de comercio Que pueda pasar con el CAFTA El Tratado de Libre Comercio con Centroamérica Y República Dominicana Y también el efecto que tengan estas políticas Comerciales Sobre el ánimo De la inversión extranjera En Centroamérica también También mencionaría Raúl Un cuarto tema Que tiene que ver con el contexto internacional Y al cual También existe mucha preocupación Sobre las políticas Que es la del cambio climático Hay que recordar que Honduras Es uno de los países considerados A nivel internacional Más sujeto a los efectos negativos Del cambio climático Y el hecho de que no se O que no se continúen En muchas de las medidas tendientes A disminuir estos efectos También puede afectar a la región En su conjunto Y a Honduras en particular Pero quisiera hacer una valoración En general también Raúl En el aspecto de que Lo que priva actualmente A nivel interno en los Estados Unidos Y a nivel internacional Es la incertidumbre La incertidumbre acerca de Qué es lo que se va a hacer Con cuánta profundidad Todos sabemos los temas Y el señor Trump Lo sigue repitiendo El caso de migración El caso de comercio El caso de la OTAN En donde ya chocaron Con Alemania Pero el aspecto principal Es ya en el poder En los primeros seis meses Que es lo que se va a hacer Un aspecto preocupante Raúl Desde mi punto de vista Es la composición del gabinete Un gabinete Sumamente conservador Un gabinete en contra De Digamos De muchas de las políticas Que se han Seguido Por ejemplo En la Secretaría de Ambiente En los Estados Unidos Una persona que no cree En regulaciones En Como fiscal general De la república Una persona que Tiene Tradición De haber Señalado aspectos Que no fortalecen Las libertades civiles O los derechos civiles Mejor dicho Y Eso Marca Para mí Ya el establecimiento Del gabinete Ya es una señal Que La situación Tanto a interna A nivel internacional Va a estar Marcada Por una agenda Fuertemente Conservadora Y Con Algunas Amenazas A muchas de las políticas Que se han seguido ahora Trump siempre cuestionó Que Que los tratados Internacionales Que había sostenido Los Estados Unidos Especialmente Con México Y América Latina Centroamérica No beneficiaban A los Estados Unidos Que él haría Cambio de eso Si Ahí Hay una particularidad Hasta ahora Trump Ha Centrado Sus críticas En el tratado Libre de comercio Del norte En el NAFTA No en el Con Centroamérica Y las primeras acciones Que se han visto Han sido con empresas Que Trabajan En México O que pensaban Trabajar Invertir En México Yo Raúl No pienso Que en el corto Plazo Estoy diciendo En el presente Año De la toma De posesión Vaya a haber Ninguna Acción En contra Del tratado Libre de comercio De Centroamérica Por varias razones Uno Porque el volumen De comercio Que Centroamérica Tiene con Los Estados Unidos No es semejante A lo que tiene A lo que tiene México Ni Las exportaciones Nuestras Es cierto Que una parte Es maquila Pero Esto viene A ser Como 25% Los otros Son productos Agrícolas O agroindustriales Y entonces No creo Que sea una prioridad El aspecto Del CAFTA Pero esto Es en el corto Plazo O sea En el presente Año Va a haber Que ver Cuáles van A ser Las definiciones En el mediano En el mediano Plazo Canciller Jiménez Fuerto ¿Qué piensa usted De la idea de Trump? Bueno yo Sumando un poco Lo mencionado Por Braco Diría que Además de la incertidumbre En el mundo Hay preocupación En los Estados Unidos Hay preocupación Y en América Latina Hay miedo En Centroamérica Hay bastante miedo Acerca de lo que De lo que puede ocurrir Con un gobierno Que indudablemente Desde Antes de haber asumido Algo por supuesto Bastante inédito En Estados Unidos Porque normalmente Los presidentes Entrantes Son muy respetuosos Hasta el último día Del gobierno saliente Y no interfieren Y no toman medidas Como las que ya vino Ya tomó El presidente Electo Todavía Trump Porque hasta En horas del mediodía Será la La hora De la toma De posesión Pero Nosotros ya podemos Visualizar Cuando amenazó Incluso A la Ford A la Chrysler A la Toyota A las Grandes fabricantes De automóviles Alemanes Que por supuesto Hubo una reacción Alemana Que fue respaldada Por Francia Y por otros países De la Unión Europea A esta Agresión verbal Y a esta Imposición De la fuerza Con amenaza Con lo que está De moda Hoy en Honduras Por cierto La extorsión El término De la extorsión Porque cuando Cuando a una empresa Se le dice Si usted no traslada Sus Sus fábricas A determinado país Se le vamos a poner Aranceles De un 30 35% Prácticamente Le está diciendo O se viene O usted Su mercado aquí Está cerrado En Estados Unidos Entonces Pero por supuesto La preocupación Fundamental nuestra Es lo que acontece Lo que puede acontecer Con Centroamérica Con la población Migrante Que Representa Casi un 15% De los hondureños Viviendo en Estados Unidos De América Ni siquiera Es tan Tan Terrible Para nosotros Esta situación Que Ni siquiera Nos hemos preocupado Por dar Cifras exactas A estas alturas Nadie sabe Con certeza Cuantos hondureños Hay en Estados Unidos De América Pero se habla De un aproximado De un millón Doscientos mil Un millón Trescientas mil Personas Que más o menos Representaría El 15% De la población Pero que además Tienen un peso Específico En la economía Del país Y uno de los temas Que ya planteó El presidente electo De Estados Unidos Es la posibilidad De poner tasas Al envío De remesas Hacia Honduras O hacia América Latina O hacia cualquier País del mundo Pero da la impresión Que él tiene Un tema específico Con América Latina Yo antes lo dije Y lo sigo sosteniendo El discurso de él Con relación a México Uno tiene que verlo Con relación A América Latina No solamente Con relación A México Que por supuesto Es un país fundamental En toda la región En toda América Latina Pero particularmente En Centroamérica Y por supuesto Vienen otras Preocupaciones Que tienen que ver Ya con Como los señaló Con el El gabinete Que Ha compuesto Que ha organizado El presidente electo Que indudablemente Genera bastantes Preocupaciones ¿Verdad? Desde un Nuevo procurador Con Con manifestaciones Bastante claras En el pasado De racismo De ciertas simpatías Hacia grupos extremos En Estados Unidos Pero todo esto Al final Porque por supuesto Hay muchísimos análisis Ahora mismo En el mundo En la prensa internacional En la prensa estadounidense Y también hay ciertas Digamos Ciertas dudas Acerca de si Si el presidente Trump Va a poder Llevar a A la práctica El discurso Este tan agresivo Tan virulento Que ha venido manifestando En su campaña Y que todavía El día de hoy Lo está haciendo Y un punto Que a mi me interesa Resaltar Es el hecho De que Es el presidente Entrante Con el porcentaje De simpatía En la sociedad Estadounidense Más bajo El 40% Tenemos un presidente Saliente Como es el presidente Obama Que normalmente Muestra cifras Los presidentes salientes Muestran cifras Muy bajas De popularidad En el caso Del presidente Obama Anda más o menos Entre un 65 A un 67% Y todo el mundo Reconoce Todo Lo bien Que lo hizo Lo beneficioso Que fue Para la recuperación Económica De los Estados Unidos Y luego Por supuesto Para las libertades Civiles Que son tan esenciales Que son la parte Toral De la sociedad Estadounidense Es paradójico Que El día de hoy El presidente electo Va a jurar Con dos Biblias En la mano Una de ellas Es la Biblia original De presidente Abraham Lincoln Posiblemente El más conspicuo De todos los republicanos Pero el presidente Estadounidense Que abolió La esclavitud Y luchó Por las libertades Civiles Fue un pilar Fundamental En Ese edificio De libertades Públicas Y de respeto A los derechos Y a la tolerancia En los Estados Unidos De América Al extremo Que como todos sabemos Pues fue asesinado Precisamente Por esa Digamos Por esa Por esa acción Por esas medidas Que tomó Entonces Pareciera que Bastante paradójico Que un presidente Que está Expresando Manifestando Exactamente lo contrario Jure Con esta Biblia Y ojalá Esto La mano de Dios En este caso Se imponga El Espíritu Divino Y el espíritu De Abraham Lincoln Se imponga Y devuelva La sensatez Al El personaje Más importante Para dirigir No solo Los Estados Unidos De América Sino además Para lograr El mantenimiento De la paz De la distensión Y por supuesto El otro elemento Que es importante Para mí resaltar En esta reunión Es ese propósito Que si bien es cierto No ha sido expresado De forma tan Tan abierta Y tan directa Pero con sus acciones Aparentemente Aparentemente es lo que pretende Es algo Verdaderamente imposible El desmantelamiento De la globalización Es una cosa Verdaderamente Absurda A estas alturas Y yo creo Y yo creo que El resto De las grandes potencias Del mundo Y la sociedad Estadounidense Servo interno Entre ellos El presidente Obama Que también es inédito Dijo Voy a estar A la expectativa Del respeto A los derechos Y las libertades De los estadounidenses Y cuando me toque hablar Hablaré Entonces todo esto Por supuesto Plantea un panorama Que indudablemente Genera Como lo dije En un principio Preocupación Pero que por otro lado También Nos Nos indica De que las cosas Si se toman Medidas extremas No va a ser muy Muy fácil Porque en Estados Unidos Al fin y al cabo Que es una democracia De más de 250 años Que al fin y al cabo Tiene ya O cerca de 250 años Tiene una institucionalidad Muy fortalecida Que seguramente Más allá De posiciones políticas De uno u otro Sector O de otras De otras Manifestaciones Se va a mantener Y seguramente Impedirá Cualquier exceso Que quisiera tomarse En política interna Y en política exterior Para muchos Obama No lo hizo mal Pero también Obama es el que Más latinos deportó De los Estados Unidos Eso hay que recordarlo Y sobre Que Obama Va a hablar O no va a hablar No creo que a Trump Le importe mucho Trump fue prudente Cuando ganó En el discurso De aceptación De la victoria Fue bastante prudente Pero de ahí Trump volvió A ser duro Y a decir Lo que piensa hacer Como dice Milton Gracias Parece que Trump No nos quiere A los latinos Creo que Él le apuesta A un Estados Unidos De norteamericanos Creo que Que Obama Hable o no hable Y no le va a importar No hay ningún latino En el gabinete Por cierto Por eso No hay ningún latino Y creo que Él Va a tener Una presidencia Muy polémica Muy difícil Vamos a ver Cómo le va Pero todos Creíamos que iba a perder La mayoría de gente Creía que iba a perder Unos pocos Decían que iba a ganar Pero ya ganó La presidencia De los Estados Unidos Y hoy al mediodía Ya de Honduras Ya es el nuevo presidente De los Estados Unidos Vamos a Antes de De hablar con Con el abogado Graco Pérez Esto es Trump Esto tenemos de Trump Donald Trump Nació en Queens Nueva York El 14 de junio De 1946 Estudió en la escuela De negocios De Wharton De la universidad De Pensilvania Y se graduó En 1968 Con un grado De bachiller En ciencias Economía Y antropología Su madre Era una inmigrante Escocesa Y sus abuelos Paternos De origen Alemán Técnicamente Trump Es un descendiente De inmigrantes Como millones En Estados Unidos Su carrera empresarial El magnate De la construcción No comenzó Desde la pobreza Ni desde la clase media Su visión empresarial Fue respaldada Desde un inicio Por una fortuna familiar Que le permitió Lograr rápidamente Importantes hazañas En el mundo De los bienes raíces Tras el retiro De su padre Del negocio Heredó La Trump Organization Pero fueron Sus osadas Decisiones Y estrategias Las que hicieron crecer A la empresa Al punto Que la revista Forbes Lo ubica En el puesto 405 En la lista De los más ricos Del mundo Con una fortuna De 4 mil millones De dólares El origen De la fama Su talento Empresarial Su matrimonio Con Ivana Zelnikova Luego conocida Como Ivana Trump En 1977 La construcción Del Grand Hyatt En 1980 Y la apertura De la Trump Tower En 1982 Le permitieron A Donald Trump Conseguir la atención De los medios De espectáculos Y de economía Sus millonarias Deudas Y lujosas Adquisiciones También le ayudaron A elevar su fama Posteriormente Su aparición En distintas Producciones televisivas Le dieron la fama A nivel global Carrera política En 1999 Intentó postularse A la presidencia A través del partido Reformista De Yes Ventura Pero decidió Finalmente No presentarse En 2012 Coqueteó Con la posibilidad De postular Al partido Republicano Por primera vez Pero terminó Apoyando a Mitt Ronny Además cuestionó La nacionalidad De Barack Obama Y solicitó Que mostrara Su acta De nacimiento Aún así No pudo evitar Su reelección Y la victoria Demócrata El 16 de junio De 2015 Después de haber Lanzado Duras críticas Contra las élites Políticas Estadounidenses Oficializó Su precandidatura Para las elecciones De noviembre De 2016 Bajo el eslogan Hagamos a Estados Unidos Grande otra vez Desde entonces Donald Trump Ha logrado Dos cosas Muy distintas Una de la otra Primero sumar Una enorme lista De enemigos Por sus declaraciones Contra los inmigrantes Ilegales Segundo Más y más Electores Conservadores A favor de sus Posturas Nacionalistas Y radicales Lo convirtieron En el hombre Más poderoso Del mundo Al volverse Presidente De los Estados Unidos Marlon Reyes 11 Noticias Bien Ese era Donald Trump Me apuntaba Mito Jiménez Que sin duda Eran los presidentes Más preparados Que han llegado Aunque con menos popularidad Menos preparados Menos preparados Menos preparados Políticamente 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 Porque en el campo De los negocios El hombre Unido Y con menos experiencia En el sector gubernamental Porque nunca ha sido Funcionario Por eso es su estilo Y por eso es que No estamos acostumbrados A ese estilo No es un político Seguramente en el camino Quizá Algunos asesores Y ya Él viendo su posición Va a ir asimilando Un poco El lenguaje diplomático ¿Usted cree que Como dijimos Los hondureños Trump le va a parar Bola a los asesores? Si yo creo que si Es que fíjense Que él es un hombre De empresa Un hombre inteligente Bueno Le comentaba Que el 12 de enero Y esta noticia Pasó Prácticamente Desapercibida Él se reunió En la torre Trump Con cuatro expertos Sobre América Latina Incluyendo Un ex embajador De Guatemala En Washington Y Entre los temas Que él tocó Estaba La situación Del plan Alianza para la prosperidad Le preguntó Sobre la situación En Venezuela Y Por supuesto Los temas Latinoamericanos Que él maneja Que son México Y Cuba Pero Según dieron Declaraciones Especialmente Este ex embajador De Guatemala Él dijo Que a él le sorprendió El conocimiento Que el señor Trump Tiene De la situación En el continente Y que Diferente A lo que han presentado En los medios Él encontró Una persona Muy receptiva Y De trato Muy agradable Yo creo que En alguna medida Esta imagen Del próximo presidente De Estados Unidos A partir de este mediodía Es producto De eso Del desconocimiento Y El El diferente estilo Que él tiene Y por otro lado El manejo Que le ha dado A la prensa Claro Él Ha sabido Explotar eso De hecho Por eso Él es que llega A la presidencia Por el manejo mediático Que hace Porque lo hemos visto Lo mencionaba Raúl Cuando él Acepta Cuando él Es Resulta Triunfador En las elecciones Su discurso Es muy conciliador Y Muy diferente Al que maneja En la campaña Anoche Tuvo una cena Y parece que nuevamente Pero era con Las personas Que le apoyaron Entonces nuevamente Usó este discurso Yo esperaría En el discurso Del mediodía Que también se presentara Muy conciliador Y más orientado A exaltar Los valores De los Estados Unidos Y lo que él dice Volverla a ser grande Como nunca antes Entonces Yo Pensaría Que Debemos Ser Estar atentos Pero no Pesimistas Sobre su llegada Y Yo siempre creo Que al final Depende De la actitud De nosotros De la capacidad Que tengamos Para hacer Frente a las nuevas Políticas Que se presenten Y Aquí Si Quiero resaltar Que Honduras Necesita tener Por un lado Un canciller Porque no lo tenemos Un canciller nombrado Ya han pasado Diez meses Vamos a alcanzar Un año En un momento De transición En la primera potencia Del mundo Un Embajador Porque no tenemos Embajador en Washington Lo cual es increíble Sorprendente Y no lo va a tener O sea El presidente Está tomando Posición Y lo menos Que le va a interesar Es recibir Darle un beneplácito A un embajador De un país Centroamericano Entonces yo creo Que en eso El gobierno Ha actuado Muy ligeramente Y Solamente Nos preocupamos Pero realmente No se están viendo Acciones concretas Hacia los grandes temas Que ya los hemos mencionado Acá Y eso demuestra Que realmente No estamos preparados Y nuestras acciones Son puramente reactivas Entonces Si no tenemos Embajador No tenemos Canciller Como pretendemos Tener una política Exterior clara Hacia los Estados Unidos Que yo creo Que ahora Más que nunca Es necesaria Va a llegar Llega como un país Dividido Va a lograr Reconciliar Al pueblo americano Y hay algunas protestas Especialmente latinos Todavía protestaban ayer Por la llegada de Trump Creo que Con Trump Hay Hay varios riesgos Que yo creo Que no habría Que descartar El hecho Específico De que la campaña Haya abordado Temas Composiciones Que uno pudiera Considerar Extremas Vamos a deportar A todos los ilegales Cuando En los últimos 10, 20 años Se ha buscado Un mecanismo Más bien Para Legalizar A buena parte De esta población Que es población No solamente Latina Tal vez era En su mayor composición Pero Que es trabajadora Que paga impuestos Etcétera Lo mismo con los tratados De libre comercio Inicialmente Yo creo que El presidente Trump Se va a ver Digamos En una situación En una disyuntiva Tuvo un discurso Muy Muy encendido Y tiene que responderle A su electorado Entonces ¿Cuáles son las medidas Realmente Que va a tomar? Y ahí hay Varios riesgos El otro Y aquí quiero recordar Raúl Una Especie De Memoria Cuando estuvimos En el gabinete Del presidente Reina Me acuerdo que Estaba un grupo De ministros Refiriéndose A los candidatos Presidenciales Que ya venían Porque ya culminaba Y se hablaba De varios de ellos Y alguien mencionó De que No Miren Este es una persona Que puede hacer bien Las cosas Porque Puede cambiar Su carácter Mire Si hay algo Que las personas No cambiamos Raúl En la vida Es nuestro carácter Trump No va a cambiar Por ser presidente Entonces Es Las aptitudes Que él toma Por lo que Se ha visto En algún momento Durante la campaña Producto de la estrategia De publicidad Pero en otra Producto de sus propias Convicciones Están reflejadas En el nombramiento De su De su gabinete Y eso va a tener Fuertes repercusiones Dentro de Estados Unidos Y a nivel A nivel mundial Uno de sus más cercanos Colaboradores Le dicen hasta el perro Rabioso Pero fíjese Que como Así es Sí es cierto Pero fíjese Como son las cosas De De contradictorias Porque En todo Y en la política Principalmente No hay blancos Ni negros Y negros Sino que hay Matices El caso específico Por ejemplo De John Kelly El ministro De seguridad Realmente Es una ventaja En términos Generales Que él Haya estado Y conozca Realmente La situación De Centroamérica Hasta hace poco John Kelly Estaba liderando Una comisión Conformada Un grupo de trabajo Conformado Por el Atlantic Council De En Estados Unidos Que va a presentar Un reporte De Centroamérica En función De De la situación Que Tienen los países Y que La conclusión Principal Raúl Es la que Predomina De que Centroamérica Si no se le Apoya En los aspectos Relacionados Con Su desarrollo Económico No van a poder Parar el problema De la migración Y van a poder Resolver Digamos El problema De la vinculación Al narcotráfico Vinculado con la pobreza Y con el crimen Organizado Entonces Ahí hay Varios elementos Que se pueden dar Pero quisiera Pero quisiera También mencionar Algo que Milton Señaló Así como Como en Honduras Trump Estados Unidos Si es algo Que yo he admirado A Estados Unidos Es lo que Milton dijo Su institucionalidad ¿Qué queremos decir Con su institucionalidad? Los balances De poder Está el ejecutivo Está el congreso Está la corte Suprema De justicia Y el respeto Entre la independencia De los poderes Siempre Se ha dado Trump Es una persona Que gana Las elecciones Criticando El establishment De su propio partido Le gana A senadores Bastante conocidos Dentro del partido Republicano ¿Cuál va a ser Digamos La relación De Trump Con el congreso Hasta ahora Hasta ahora Hemos visto Que el congreso Tanto la cámara De representantes Como el senado Se han unido Detrás del presidente Electo Y que están Pero van a ver En algunos momentos Temas sumamente Controversiales Que requieren Digamos La participación A nivel de estados O sea De los diferentes estados Que pueden entrar En contradicción A mi me preocupa En Estados Unidos También existe Una figura Legal Que es la que se conoce Como Un decreto ejecutivo Lo que podríamos decir Un decreto ejecutivo Y siempre ha habido Una pelea En el congreso Hasta donde están Los límites Con respecto A los decretos ejecutivos Pudiera Pudiera darse Que el presidente Trump Utilizara Decretos ejecutivos Para tomar Medidas Aún En contra De la voluntad Del congreso Y La conclusión Que quiero llegar Yo Creo que lo va a ser Una persona Una persona Una persona Una persona Como Como Trump Pone En En prueba La institucionalidad De los Estados Unidos Y eso Si tiene repercusiones Porque Estados Unidos Por su institucionalidad Ha sido como Un ejemplo De democracia Para el mundo Y si Alguien desde el ejecutivo Como es el caso Específico De Honduras Que se viola La constitución Para permitir La reelección Sigue Caminos Similares Entonces Las tensiones Internas Y que cada Tensión interna Tiene repercusión A nivel exterior Van a ser fuertes Sí Raúl Solo quería Citar una Porque el doctor Mencionó a John Kelly El señor Trump Dijo John Kelly Es la persona Indicada Para llevar a cabo La urgente misión De frenar La inmigración Ilegal Y mantener La seguridad De nuestra frontera Hay que recordar Que él es un general Entonces Va a seguir Dos generales más Sí No Pero me refiero El carácter de él Es que va a seguir Las instrucciones De su presidente Entonces Cuando son temas De seguridad nacional Puede haber Alguna empatía Pero al momento De cumplir una orden La va a cumplir Y yo creo que eso Su gabinete Estos generales Demuestran La línea De su gobierno O sea Responden realmente A su discurso Pero también Es una cuestión De prioridades Es decir Desde el punto de vista De seguridad Nacional De los Estados Unidos ¿Qué es más importante? ¿El terrorismo? ¿La situación del Medio Oriente? ¿O realmente el tema El tema de migración Y cómo abordarlo? Ese es el problema La migración Se está ligando Al terrorismo Y nosotros Estamos cometiendo Un error En nuestro país Al querer señalar De terroristas A grupos Criminales A estas organizaciones Criminales Porque de repente Vamos a tener un país Lleno de terroristas Porque lo que va a trascender Es Honduras Captura terroristas Persigue terroristas Y la gente no entiende Que se hace para elevar penas O para dar un mayor castigo Entonces hay que ser muy cuidadosos En este tipo de situaciones Y el enfoque de la migración Trump siempre lo ha ligado Al tema terrorista Que por ahí pueden Aunque en los ataques No han estado presentes Realmente migrantes Hasta el momento O sea es un argumento Que no es válido Pero puede ser utilizado Como un objetivo Para usar miedo A la sociedad Yo lo he mencionado Perdón Hugo El tema Tampoco es nuevo En Estados Unidos Es decir Ha habido siempre Una preocupación Sobre todo Y esto hay que decirlo Lamentablemente Y no me voy a referir Específicamente A este gobierno Que por supuesto Al gobierno actual En Honduras Sino que es un problema Ya De varias administraciones Ha habido bastante Preocupación Por la Ligereza Con la que Las autoridades Hondureñas Por ejemplo Han dado La nacionalidad Hondureña A ciudadanos De países Que están En una lista De riesgo Para los Estados Unidos De América Es decir El tema No es casual En el caso Estadounidense No es casual Y hemos tenido También Experiencias En el sentido De monumentales Actos de corrupción Que se han cometido Cuando se da Pasaporte Hondureño A ciudadanos Que a lo mejor El día de mañana Pueden Cometer Podrían Podrían Poner En riesgo A la seguridad De los Estados Unidos De América Luego El otro tema Por supuesto Que es el relativo Al narcotráfico Y al lavado De activos Que Estados Unidos Ha hecho Bastante énfasis En esto Yo quiero Mencionar Algunos detalles De lo que Se ha dicho Acá Uno de ellos Lo del carácter Que mencionó Porque Claro De lo negativo Tenemos que extraer Eso es uno de los Principios elementales En la vida Cualquier situación negativa Tenemos que buscar Lo positivo Y Mantener algún grado De expectativa Y de esperanza Si lo queremos denominar Así Porque eso es lo que nos permite A los seres humanos Seguir adelante Es decir La responsabilidad primaria Del gobierno actual Tomar las medidas Y yo coincido Con Graco Con su preocupación En el sentido De que no se le ha dado La importancia Y no solo eso No se conoce Un lobby fuerte No existe Bueno No existe El lobby Que esté haciendo El gobierno Del presidente Hernández En Washington Que es algo fundamental Ni durante la campaña Ni ahora Exactamente Entonces Esto por supuesto Genera preocupación Parece que Lleva a un entreguismo total Y no a la posibilidad De De sentar Las posiciones De Honduras O por lo menos Que se nos escuche De cuáles son Nuestras prioridades En Distintas instancias Del Del Gobierno Del ejecutivo De los demás sectores Propositivo Propositivo Pero El tema Que para mí Que mencionaba anteriormente Hubo una vez Que es el de la El del El carácter El de la personalidad Mire Recientemente expulsó O se negó Más bien a preguntarle Incluso le pidió Que se retirara A un periodista CNN Ahora Es decir Después del De que fue electo Ahora mismo en enero Hace unos días Apenas unos días Después Y eso fue De público Dominio De público conocimiento Porque se transmitió En directo Cuando estaba haciendo El traspaso De todas sus acciones A sus hijos Lleva a sus asesores Y él termina Hablando por los asesores Que él llevó Es decir Por abogados Por especialistas En la materia Y prácticamente Frente a los medios Está diciendo Estos señores Lo que están diciendo Aquí es pura Bla bla Pura babosada Yo soy el que voy a explicar Ese es un punto El otro punto Es Que por supuesto Ya corresponde A lo interno En los Estados Unidos De América Pero que no podemos Negar nosotros La trascendencia Porque cualquiera diría Y esto que están haciendo ahí Están hablando tontería Porque que tiene que ver Con Honduras Milton Raúl Solo en Honduras Pensamos que Estados Unidos Respira por nosotros A Trump Le interesan Sus negocios particulares Y la política doméstica De Estados Unidos Seguirá casi igual Y la exterior Ya tiene nombre y apellido Rusia, China, Corea del Norte Y el Medio Oriente Aquí con tal No les causemos problemas Creo que estaremos bien Y tienen una pregunta Disculpa Milton Sí Tienen una pregunta Para el abogado Draco Pérez Como siempre Un programa de altura Para el doctor Pérez Una pregunta ¿Cómo interpreta él Que el presidente Trump Diga que va a volver A ser el país más grande Del mundo Al país que ya es El más poderoso Y rico ¿Qué significa realmente Esa promesa de Trump? Ok Solo antes Una idea Del abogado Milton Fíjese que Durante todo el periodo Del presidente Obama Los presidentes de Centroamérica Del Triángulo Norte Guatemala, El Salvador y Honduras Se reunieron con el presidente Obama Pero en forma conjunta No hubo No hubo Una reunión privada Con los presidentes La tuvo con Costa Rica Costa Rica sí la tuvo Pero los presidentes de Honduras El Salvador y Guatemala Siempre iban a hablar En conjunto Así que tampoco Creo que es de extrañarse Mucho Si el señor Trump Sigue esa línea ¿Verdad? Porque no hemos sabido Ganarse esos espacios Ahora El tema de hacer Estados Unidos Más grande Y como nunca fue Es que Fue un tema de campaña Y que el presidente Electo El presidente Trump Utilizó Para despertar El nacionalismo Y De esta forma También Hablar del tema De los trabajos Que se están yendo Hacia otros lugares Y que él siente Que Estados Unidos Se ha convertido Prácticamente En una potencia Que está sosteniendo A otras potencias Entonces Él quiere También No estar Y en esto Cambió en muchas ocasiones Su discurso Con el tema De las guerras Presente En todo el mundo Sino que Hacer su Imponer Sus decisiones Pero no Estar presente En todo el mundo Como un gendarme De todo el mundo Entonces Yo creo que Si Ya sabemos Estados Unidos El país La primera potencia Mundial China Está muy lejos Rusia Igualmente Pero Es un discurso De campaña Para Exaltar El nacionalismo Como lo están Haciendo en otros Países Como En Europa Que es una Tendencia Y que al final Toda esta situación Afecta La realidad Nuestra Porque no es que El presidente Trump Este preocupado Por nosotros ¿Verdad? Por Centroamérica O sepa lo que Está ocurriendo En Honduras Si no las implicaciones Que tiene Si hay Un Y eso Lo entenderá El mejor El doctor Pino Si hay un Frenazo En la economía Mundial Si hay una Recesión mundial Obviamente Si Estados Unidos Deja de comprar Productos Si Europa Deja de comprar Asia Igualmente Nos va a afectar Nuestra economía Entonces no es que Seamos tan importantes En el contexto Internacional Pero si Yo le daría La vuelta A la pregunta Y decir Que somos nosotros Los que tenemos Que ponernos En el contexto Mundial Y ver Cuál es nuestro papel Y cómo nos afectan Las decisiones Que se toman En todo el mundo No solo en Estados Unidos Por supuesto Lo que está pasando En Europa Lo que posiblemente Pase con China En temas comerciales Y respecto a esto Se está desarrollando Un foro económico Mundial En Davos En Suiza Que ha pasado Desapercibido Y más bien Su intención Era Desarrollarse Antes que tomara Pocasión El presidente Trump Para sentar Las bases De precisamente La globalización Y las implicaciones Que tiene Y la visión Que tiene Cada una De estas personas Del ámbito Privado Empresarial Y también Público Sobre lo que debe ser El libre comercio Y la globalización Ante las declaraciones Del señor Trump Y ahí están También Agencias internacionales Pensadores mundiales Que están definiendo Cuál es la ruta Que debe seguir El mundo Porque aparentemente Se está sintiendo Que la globalización Ya no está respondiendo A las necesidades Del planeta Especialmente En temas De desigualdad Que ese es un tema Muy importante Para nosotros Porque no se trata Solamente De apertura De mayor comercio Y tal Sino que Como ese comercio Realmente Está mejorando Las condiciones De vida De los países Y evitar De esta forma También De alguna manera Los flujos migratorios Que se producen Por esta necesidad Déjeme Raúl Dar una visión Alternativa A esa A esa pregunta Mire Después De la finalización De la guerra fría A comienzos De los años Noventa Estados Unidos Quedó Como La potencia La única Potencia Tanto económica Como militar Realmente 25 años Más tarde Y no se reflejan En las estadísticas Pero Jeffrey Sack Lo ha mencionado Varias veces El prestigiado Economista Norteamericano En este momento La economía Más grande A nivel mundial Es China Esa es una realidad Y esa es una De las cosas Que Trump Está Está viendo Y está viendo En el sentido Y fíjese Que interesante En la globalización Porque hay dos Hay dos sectores Realmente La economía En los últimos 30 40 años Ha tenido Un cambio estructural Ha pasado Del sector Manufacturero Al sector servicios Y quien más Se ha beneficiado De esa transformación A través de Computadoras Telecomunicaciones Etcétera Ha sido Precisamente Estados Unidos Pero que tuvo En determinado Momento Que ceder El sector Manufacturero Por eso Uno Va A cualquier Tienda En Estados Unidos Y La mayor parte De las cosas Dicen Hecho en China Y eso Es lo que Trump Está Realmente Cuestionando Que en las áreas Industriales Por ejemplo En Wisconsin Pensilvania Donde le dieron El triunfo Al señor Trump Ahí es Uno de los Lugares En donde La pérdida De la producción Manufacturera Ha creado Mayor Desempleo Y ahí es donde Están sufriendo Y eso Lo supo Capitalizar El señor Trump Fíjense que Es tan riesgosa La situación Que La semana Pasada La directora Gerente Del Fondo Monetario Internacional Dijo que Había un riesgo De una guerra Comercial Es decir No estamos Hablando Estamos hablando De gente Sumamente Informada Porque Un amigo Lo escuché El otro día Que compartía Un Panel Decir Que este es el fin De la globalización La globalización No va a terminar La globalización Ha estado Desde Que se Internacionalizaron Los viajes Marítimos En el siglo XV Siglo XVI Lo que ha cambiado Es de forma La globalización Antes de este último Período Teníamos una globalización Pero con unas características Ahora lo tenemos Con otra Entonces lo que está Cuestionando Y cuando dice El señor Trump Hagamos Ah bueno Pero la conclusión Es que Ahora los polos Económicos Ahora está Europa Como polo económico Está China Y el sudeste asiático Como polo económico Si incorporamos A Corea Si incorporamos Al mismo Taiwán A Singapur A Japón Está todo ese Sudeste asiático Está También Japón Está Estados Unidos Y militarmente Estados Unidos Sigue siendo Realmente La potencia Pero en algunos sectores Del mundo Ha perdido Influencia Ha perdido El hecho por ejemplo Ahorita En Siria En de que Se reúnen Tres países Y no toman en cuenta Estados Unidos Para tomar una decisión Se muestra Entonces Yo creo que Detrás De su pensamiento Y de los asesores Es Bueno Volvamos a hacer A Estados Unidos La potencia Económica Que no han dejado De ser Tampoco Esa es otra cosa Porque no la han dejado De ser Estados Unidos Es una de las principales Economías Del mundo En función de estadística Es todavía la primera Y Militarmente Entonces Eso es lo que abre Abre los riesgos Las posibilidades ¿Cómo se va a llevar Eso A la práctica? Y sobre la primera Observación Quisiera Digamos Transmitirles Otra experiencia En el campo Cuando dice Por ejemplo Que El amigo Que escribió Que el señor Trump Sus intereses Son domésticos Miren Cuando yo fui Embajador En Estados Unidos Uno Notaba Claramente Que Habían Relaciones Bueno Han habido Muchas iniciativas El CAFTA La iniciativa De la cuenca Del caribe Antes Ahora La alianza Para la prosperidad Pero lo que dice El amigo Es cierto Centroamérica Nunca Ha sido Un elemento De Estratégico Para los Estados Unidos Estados Unidos Ha reaccionado Como decía Raúl En momentos De crisis En los años 80 Cuando Alexander Hay Siendo secretario De estado Con el presidente Reagan Dijo En Centroamérica Vamos a establecer La línea divisoria Entre el comunismo Y la democracia Ahí hubo Toda una serie De apoyos Para Aumentar El número Del El aspecto De la guerra Yo una vez Comentándole Al embajador Estando en Washington De Brasil Me Le decía Compartía con él Mi criterio Yo le digo Lo que yo miro Es que Estados Unidos No tiene Digamos Una estrategia Objetivos estratégicos En Centroamérica Yo me refería Más que todo A desarrollo Una política estratégica Y me decía Pero es que no solamente Es con Centroamérica Es con toda América Latina A Estados Unidos Le preocupa más El Medio Oriente Le preocupa más Lo que pasa En otras regiones Que lo que pasa En América Latina Ahora Si voy a señalar Que no No es tan cierto Que no tiene Objetivo estratégico Y aquí si voy a compartir Yo mismo lo he señalado En Centroamérica Actualmente Los objetivos estratégicos De Estados Unidos Son migración En primer lugar Que el señor Trump Lo ha mencionado Y van a buscar Los mecanismos Ojalá que Espero yo Que sean los mecanismos Adecuados Los mecanismos Que promuevan El desarrollo La superación De la pobreza La desigualdad En nuestros países No únicamente Los de fuerza Para parar la migración En segundo lugar Por eso dije Que promuevan No dije Que los hagan Sino que Que los promuevan Porque ellos La influencia Que tiene Estados Unidos En Honduras Es impresionante En segundo lugar El caso del narcotráfico Y el tercer lugar Que no es muy visible Y que Graco lo mencionó Yo coincido con ustedes El terrorismo Pero el terrorismo Es digamos Como O evitar Que a través De la migración Ilegal De Centroamérica Lleguen Aquí cuando se detuvieron A tres sirios Las autoridades Estadounidenses Se pusieron Sumamente Muy vulnerables Entonces Estoy de acuerdo Pero considero Que dada La trayectoria Dado El aspecto histórico Y toda la cuestión Los primeros dos Por lo menos En Centroamérica Pesan más Que la cuestión De terrorismo Pero Lo que Si Y demuestra La plática Que estamos teniendo Y lo que leemos En los periódicos A nivel internacional Es que La principal característica Del gobierno Del presidente Trump Que comienza El día de hoy Es la incertidumbre No sabemos Que va a ser Y hasta Hasta donde Lo va a ser Solo Solo dos cositas Usted mismo Mencionó Y quiero enfatizar eso Digamos En el caso De Estados Unidos Y Obama Lo trató de hacer Pero se distrajo En Oriente Es frenar La expansión De China ¿Verdad? Tanto económica Como militar La alianza De Trump Así Y Para poner Otro elemento Geopolítico Aquí en la región Es esta relación Con Rusia Y la presencia De Rusia En Nicaragua Que eso Quizá En este momento No se está viendo Pero si va a tener Implicaciones Para nuestro país Porque Rusia Se está Posicionando En Nicaragua No solo Con el tema Armamento Sino que Con toda una estructura Y en un momento Determinado Honduras Nuevamente Va a ser Esa frontera Y si nosotros No nos vemos Estratégicamente No nos vemos Geopolíticamente Vamos a ser Nuevamente Solo observadores Y de repente Nos va a tocar Pagar una cuota De algo De lo que no Tenemos ningún Beneficio Al final Sino que nos Convertimos Como una pieza De ajedrez Pero no estamos Realmente Sentados en la mesa Jugándolo Sino que somos Una piecita Y eso Va a tener Creo yo Repercusiones En el futuro Cercano Sino Ahora Cuando se produzca Otro cambio De gobierno Que el señor Trump ha dicho Que va por la reelección Pero ya va a ser Demasiado tarde Si Ya lo dijo Ya lo dijo Que llegó ocho años Y va ocho años O sea Cualquier similitud Es Pura que es Pero El hecho es que Él La presencia De estas potencias En la región Y la misma China Ya en América Latina Que está avanzando Rápidamente Tiene implicaciones Para nosotros Y nosotros No Tenemos una visión Clara De nuestra Política exterior De nuestro interés Nacional De que posición Vamos a ocupar Frente a esas situaciones Y algunos Conflictos mundiales Entonces Nos convertimos En eso Que nosotros No tenemos objetivos Estratégicos Como nación No los tenemos Correcto Y esa es nuestra Mayor debilidad No es quien De repente Llega al poder En los Estados Unidos O en Rusia O en China O en Europa Sino que No tenemos rumbo Entonces fácilmente Somos arrastrados Por las corrientes Políticas del momento A nivel mundial No hay una política exterior Es la realidad Solo Permítame Voy a hacer una pausa Lo que Milton decía Donald Trump llega Con los números De aprobación Más bajos De la historia Como presidente De Estados Unidos Tenemos la nota Antes de la pausa Donald Trump Asume mañana La presidencia De Estados Unidos Ante una gran expectativa Sobre lo que expresará En su primer discurso Como mandatario En su ambicioso proyecto De hacer América grande De nuevo A través de la creación De más trabajo Reducir el nivel De migración ilegal Y acabar con el terrorismo El controvertido multimillonario Tiene también como reto Recuperar la confianza De un país Actualmente dividido Tras las elecciones Del año pasado Una situación Que él mismo Provocó Durante su campaña Según una encuesta Publicada por ABC Y The Washington Post Trump cuenta Con el 40% De aprobación De los ciudadanos Antes de empezar Su gestión Una cifra Muy baja En comparación Con sus antecesores Barack Obama Con 79% George W. Bush 72% Bill Clinton 68% George H. Bush 65% Ronald Reagan 58% Y Jimmy Carter Con un 78% Esta desaprobación Será manifestada También en diversas Protestas Que se realizarán Durante el día De la inauguración Por diversos grupos Que se sintieron Aludidos Por el republicano Durante su campaña Entre ellos Están las agrupaciones Feministas Y las comunidades LGTB Latina Y afroamericana En tanto La comunidad internacional También se encuentra Atenta A cómo serán Los próximos Cuatro años De la administración Trump Para el caso Países como México China Rusia Al igual que Todos los países Del mundo Incluyendo Honduras Están a la expectativa De ver Cómo será El gobierno De Trump El día De la inauguración Es mañana Y se iniciará A las 9.30 De la mañana Hora de Estados Unidos En el Capitolio Luego A las 12 pm Donald Trump Tomará juramento Y tras ello Dará un discurso De presidente El evento Podrá ser visto En los canales De cable Como CNN En español Este ha sido Un informe Para 11 Noticias Construiré Un gran Gran muro En nuestra Frontera sur Y quiero que México Pague por ese Muro Construir un Muro fronterizo A lo largo De los 3.000 Kilómetros De zona común Entre Estados Unidos Y México Fue una de sus Más polémicas Promesas de campaña Y hoy que asume La presidencia De la tierra Del Tío San Donald Trump Mantiene firme Hoy más que nunca Dicha iniciativa Estas fueron Las declaraciones De Trump A la prensa En su primera Conferencia Como presidente Electo El rechazo Del presidente Mexicano Enrique Peña Nieto No se hizo esperar Es evidente Que tenemos Algunas diferencias Con el próximo Gobierno De Estados Unidos Como el tema De un muro Que México Por supuesto No pagará En una reciente Entrevista Concedida a Fox & Friends De Fox News El magnate Ahondó En detalle De cómo logrará Crear La construcción De proporciones Enormes Que dividirá A las naciones Mexicanas Y estadounidenses En ese sentido Trump dijo Podría esperar A que México Pague Pero para comenzar Antes Podemos hacerlo De esta manera Tendremos un muro Y de alguna manera México Lo va a reembolsar Y todos serán felices Pero tengo que añadir Vamos a tener Una enorme Y hermosa puerta En ese muro Explicó En la entrevista Además aseguró Que la gran barrera Evitará el ingreso De drogas Y personas Que en algunos casos Hacen mucho daño Al país Dijo que todos Quedarán felices Una vez terminado El proyecto Lo cierto Es que todos los días Un millón de personas Cruza la frontera Para estudiar Trabajar O hacer compras En una u otra nación Y varios miles Lo hacen Sin documentos migratorios Es un área Con una de las mayores Economías del mundo Más de 535 mil millones De dólares De intercambio comercial Al año Marlon Reyes 11 noticias Milton ¿Va a cumplir eso otro? ¿Lo del muro? Sí Pues Es un poquito complicado Poder asegurarlo En primer lugar Es un Es decir Las manifestaciones Que se han dado Hasta el momento Es que Va a salir En principio El presupuesto De los Estados Unidos Y que después Van a obligar A México A pagarlo Esto va a provocar Una tensión terrible Con América Latina No hay Tampoco una explicación Lógica Por supuesto Estados Unidos Tiene todo el derecho Del mundo A construir un muro A lo que no tiene derecho Es obligar a otro país A pagar por ese muro Entonces Yo creo que va a haber Una solidaridad De América Latina Con México Y es Totalmente Agresivo Y ofensivo Y Como se ha dicho En todo lo largo De este programa La característica principal De lo que está Aconteciendo Este día En Estados Unidos Es la incertidumbre Entonces No se sabe Hasta qué punto Los analistas Dicen Que es probable Que hoy Se dé Una especie De tsunami Este mismo día No va a esperar Hasta el día lunes Sino que este mismo día Puede tomar Algunas decisiones De carácter ejecutivo Trascendentales O Simple y sencillamente Que todo lo que está Ocurriendo en el mundo Pues lo disuada De actuar de la forma Tan impulsiva Como se ha estado Manifestando Originalmente Ahora A mi Raúl Si me gustaría Porque al fin y al cabo Todo esto Nosotros tenemos que Que Digamos Verlo en función De los intereses De Honduras Y de la región De Centroamérica Y específicamente Con lo que manifestó Alguno de los De los televidentes En uno de los mensajes Que envió Acerca de las preocupaciones De Trump O de Estados Unidos En general Con relación a las potencias Es cierto Por supuesto Que es así Pero los que hemos tenido La Digamos la posibilidad De contacto Con la realidad política Estadounidense Y particularmente Con las instituciones Gubernamentales Sabemos Que Estados Unidos Le asigna Según sus prioridades La importancia A las potencias A las religiones Del mundo Pero eso no significa Que países Pequeños Y que tengan Posiciones Estratégicas Geopolíticas Importantes Como es El caso de Centroamérica No tengan Un escritorio Específico Para Centroamérica No tengan Asesores Que no estén Informados O que no tengan Una política Específica Para Para la región Por ejemplo Todos aquí En algún momento Hemos tenido Contacto Directo O indirecto Con Un funcionario Digamos De carrera En el Departamento De Estado Como es Tom Shannon Que ha sido Embajador En Guatemala En Venezuela En Brasil Ha sido Subsecretario De Estado Es una Digamos Él es un cuadro De la política Exterior Estadounidense Y es uno De los hombres Mejor informados De lo que pasa En toda la región Lo consultan Constantemente Es decir Hay todo un equipo Que es el que Prepara Información Documentos Los envía A sus superiores Para que se tomen Decisiones Con relación A la región Es decir No es cierto Que Honduras No es cierto Que Centroamérica No ocupe Un lugar En las políticas Estadounidenses Que probablemente Es el lugar Que ocupan No es el mismo Que ocupan Otras regiones Con otra trascendencia Pero nosotros Tampoco podemos Minimizar Esto Es decir Yo por ejemplo Veo con suma Preocupación Hubo Prácticamente Se regodió La actual Administración Con el nombramiento De Kelly Empezaron A sacar A relucir Como Secretario Digamos De seguridad Del Homeland Homeland Security En Estados Unidos Una alegría Por la relación Que tiene Que tuvo Durante Fue jefe Del Comando Sur Con el presidente Hernández Pero como bien Lo señaló Graco El tema Es que Él es un general Él va a cumplir Órdenes específicas Y de hecho Trump Ya lo dijo Claramente Que es el tema Fundamental Es el tema De parar El flujo migratorio Y De ser posible Revertir Ese flujo migratorio Esa debe ser Una preocupación nuestra ¿Habrá disminución Del número de hondureños Que van a buscar Irse para los Estados Unidos? No No Yo Te voy a explicar Por qué pienso que no Vamos a ver Si una de las políticas De 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 Trump Es la de generar Más empleo En Estados Unidos Si está Tratando de trasladar Vía decreto Que esto manejar Y creo que en esto Hugo Noé Mejor que nadie Lo sabe Que la economía De un país No se puede manejar Vía decreto Es absurdo Pero bueno En principio Aparentemente Es lo que Lo que pretende hacer El presidente electo De los Estados Unidos Pero Digamos Partamos de la situación Hipotética De que Esto en un principio Puede dar resultado Porque ya Estas empresas Han dicho Que los proyectos Que tenían Para establecer Fábricas en México Los van a revisar Y van a trasladar Probablemente Esas fábricas A Estados Unidos Es decir Se puede generar En principio Más empleo Y esto Por supuesto Causa Genera más expectativa En los hondureños Es decir En una sociedad Deprimida Profundamente deprimida Como está La sociedad hondureña En donde Al final Incluso Aparentemente El Todo se queda El discurso Se queda del diente al labio Y no se toman Políticas Porque un anuncio No va a disuadir A la gente La mayor parte De la gente Que se va Ni siquiera Mira anuncios Diciendo De los riesgos Que hay Para decir Estados Unidos Si Honduras No le da Digamos Espacios A los hondureños Si No crea Las condiciones Adecuadas Si seguimos Por ejemplo Imponiendo Estas tasas Altísimas Para la inversión En nuestro país Que Que provoca Que muchas Empresas Se vayan De Honduras A otros Países de la región Indudablemente No estamos Combatiendo el problema Oiga esto Canciller Raúl ¿Y quién Creen ustedes Que va a construir Ese muro? Está bien Que construyan El muro Va a haber Trabajo Para los Albañiles De Honduras Que viven En Estados Unidos Porque los Graduados De Harvard Dudo que lo Hagan Bueno Por ejemplo Ya he visto Desde una Perspectiva Bastante irónica Pero eso Usted sabe Que sobre eso Hubo Una crítica Bastante fuerte Al presidente De Guatemala Jimmy Morales Porque En una De esas Que hablaron Del muro Señaló De que Él le podía Prestar Guatemaltecos Para que Lo Postería Si Fue Terriblemente Pero Raúl Ahí yo Quería Quería Mencionar Algo En efecto Yo creo Que la Migración Mientras La situación Interna Del país Siga Teniendo Que 6 de cada 10 Hondureños Tienen Un problema De empleo 62% De pobreza 42% De extrema Pobreza La tentación A migrar No va a desaparecer Le voy a contar algo A los tres Anoche pasó una nota De la ceiba Que El Compañero Nuestro Hizo un reporte Y filmó El parque De la ceiba Que había Jóvenes Señores Mayores Sentados Sin estar Haciendo Nada Y decía La nota Que el 60% De los Ibeños Están sin Trabajo Y algunos Empresarios Decían Que Los Inversionistas Se están Retirando De la ceiba Y eso Es algo Muy preocupante Y es que En el área Económica Yo coincido Con lo que ha sido Señalado La situación De Honduras Es tremendamente Tremendamente Difícil Y eso Lo sabe El ama de casa Lo sabe El joven Desempleado Lo sabe El campesino El obrero Sin embargo Este año Como es un año Eleccionada Electoral Entonces Va a haber La tentación A pintar Una Honduras Que es la que No existe Pero Relacionándolo Con el problema De migración Raúl El problema No se va A parar Ahora Yo si 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 de tratar De De hacer Perdón Obama tiene El récord En En haber Deportado La mayor cantidad De ilegales Lo va a superar Trump Eso depende Mire En el corto Plazo Con estas Deportaciones Deportaciones Masivas Mire Ahora Para aumentar La capacidad Doctor Perdón Obama Tiene La virtud De que cae Bien Y esa sonrisa De él Pero es el que Más deportó Gente Y Trump Que es así Tan radical Como dice El doctor Jeraco Pérez De repente Hoy En el discurso Dice De alguna barbaridad Que le guste O no A los congresistas Americanos Le guste A los países Aleados De Estados Unidos Trump es una Verdadera Caja De sorpresas Perdón Pero deportó Pero igualmente Legalizó Legalizó Le dio Por ejemplo La oportunidad A los famosos Dreamers De poder Mantenerse En Estados Unidos De darle Golpeó Y sobo Entonces Perdón Golpeó Y sobo Es que Como dice El doctor Pino Este es un tema De capacidad O sea Cuánta capacidad Tienen Para deportar Ahora se aumentan Las capacidades Por eso Digo yo En el corto plazo En un año Vamos a ver Cantidades similares A las que están Y eso lo vamos a ver En las propuestas Específicas Si por ejemplo Hay una propuesta Específica Para Ampliar La capacidad De los servicios De deportación De Estados Unidos Entonces Obviamente La dirección Baja Yo inclusive Raúl Una preocupación Que se ha manifestado En general Yo por ejemplo No creo Que este año Las remesas Familiares Con la toma De posesión De Estados Unidos Hacia Honduras Vayan a disminuir Creo que puede Disminuir un poco El crecimiento Que tienen Estas remesas Este año Nos hemos acercado 2016 De acuerdo a datos Del Banco Central Del Banco Central Terminamos 3.800 millones Más o menos Este año Se calcula Que pueden entrar 4.000 millones Y yo creo Que realmente Pueden entrar Ahora Dependiendo De las medidas Que se tomen Durante el año Va a tener Como consecuencia Que el ilegal En Estados Unidos Tenga miedo De salir A buscar Un trabajo Y eso puede Disminuir La cantidad Pero El ritmo De crecimiento Pero yo no creo Que el impacto En las remesas Sea tan Negativo Como se ha mencionado En algunos momentos Por lo menos Este año Yo creo que Con el tema De las remesas Ese crecimiento También es producto Del flujo migratorio Claro Y si se Realmente Se logran Concretar Estas medidas Para frenar Ese flujo migratorio Si se podrían Ver afectadas En ese sentido Porque ya Poco a poco Se va creando Un Ya no se Envía Tanta remesa De la persona Que va De las nuevas Exactamente Entonces Yo creo que si Se podría ver Afectado En ese sentido Y el otro tema Bueno Hay un tema De seguridad Para los que viajan De lo que tienen Que gastar Los peligros Y con el tema Del muro Yo creo Que Como lo mencionamos Al principio Él tiene que cumplir Al menos en parte Lo que prometió Durante su campaña Política Así que Al menos En algunos tramos Yo creo que va a construir Muro Y en otros Tramos Va a ser un muro Más virtual O va a intensificar La presencia De La policía De frontera Las imágenes Ya no muestran Muro Entre Estados Unidos Es decir Ya existe Tal vez Extender Y lo puede hacer Con policía De frontera Y de De otra forma Así que Con arpaio Expliquen algo Ya casi estamos Al final ¿Por qué México Toma la determinación Ahora De que la suma De enviar al Chapo Guzmán? ¿Qué es esa risa Autor? No, no Graco Hay varias interpretaciones Una Que El presidente Peña Nieto Quería De alguna forma Dar ese mérito Al presidente Obama Porque Él es el que le apoyó En la captura En esta última Fuga Que realizó El señor Chapo Otra Un mensaje Al Presidente Entrante En el sentido Que México Está dispuesto A trabajar Conjuntamente Con Estados Unidos En el tema Del narcotráfico No nos viene Tan mal Sí Y En otro Ámbito Ya al interior De México También Ha sido Un tema Que ha ayudado A levantar Un poco El perfil Del presidente Peña Nieto Que se encuentra Muy bajo Bastante bajo Por el tema De la gasolina Y otras situaciones Raúl Usted estaba muy pequeño Pero en 1980 Cuando 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 Reagan Tomó posesión Los renes Que tenía Irán Que causó Una conmoción Tremenda Y fue una De las razones Por las cuales Perdió Carter La reelección En Estados Unidos Más la inflación El día El día El día El día que tomó Posesión Reagan Ese día Irán Liberó Los renes De Estados Unidos Entonces Es como una costumbre Yo coincido Con Graco Que esos Son los dos Mensajes Mira el tema También De pie seco Y pie mojado También Que Con las relaciones Con Cuba Al final Y recordemos Aquí Algunas situaciones Que han producido El último día Del mandato De un presidente Como el restablecimiento De relaciones Con Cuba En el gobierno Del presidente Flores Me recordó Una sorpresa Para todos En los años 80 Yo estaba en el colegio Milton Milton ya estaba Graduándose De abogado Y era noticia En el país Trump gana Contra todo El pronóstico El descontento De la gente Con la clase política Es un sentimiento Mundial Yo creo que Es generalizado Es generalizado Hay mucho descontento Con su forma tradicional Yo creo que Esto lo vamos a ver Repetido En Europa En las próximas elecciones Y aquí lo tengo anotado Algo que no mencioné Raúl Y no es por mi formación De economista Sino que es un hecho real En Estados Unidos Y a nivel internacional La recesión De 2008 2009 No se ha terminado Todavía hay una inestabilidad En cuanto al crecimiento A la situación financiera Y eso está repercutiendo Mucho en la gente Pero Estados Unidos Es el que mejor lo ha llevado En los últimos años Hay que ver Que si hubo logros Específicos Con relación Por ejemplo A Europa Pero para contener La crisis Por ejemplo El crecimiento económico De Estados Unidos En el 2016 Estaba programado Más de 2.5 Y al final Creció mucho menos De lo que se había Proyectado La incertidumbre Sobre la situación Económica mundial No ha finalizado Un poco El cambio Que vamos a sentir Creo yo Respecto a Obama Es que él siempre Y sobre todo En sus relaciones Con el continente En Trinidad Y Tobago Donde se encontró El expresidente Hugo Chávez Él dijo que Él iba Formar parte De los organismos Internacionales Y que quería Una buena relación Con el continente Y con el mundo Y creo que eso Bueno De ahí eso Llevó la relación Con Cuba y más Pero Yo creo que eso Es lo que va a marcar La diferencia Con el señor Trump Eso no lo tocamos Porque Trump No cree en la ONU Tampoco Sí Entonces Él Él quiere hacer Grande a Estados Unidos Pero no cree En el sistema Internacional La multilateral Y por ejemplo Esa es la situación Con OTAN Y China Bien Nos vamos ¿Su mensaje final? Yo creo que Como lo dije Es importante Que independientemente De quien sea El presidente De Estados Unidos Nosotros tenemos Que tener una visión De nuestro propio país Tener una política exterior Y ahora más que nunca Es necesario Contar con un canciller Embajador Y un cuerpo diplomático Profesional Gracias Un placer El doctor Hugo Noé Pino Después de una elección Tan reñida Como fue En que triunfó El presidente A partir de hoy Trump Su discurso Obviamente El día de hoy Con tres millones De votos menos Su discurso Obviamente El día de hoy Va a ser conciliador Pero Lo que él expresa Que va a hacer Va a mantener Una división En Estados Unidos Si lo hace En la forma Que él lo planteó Que va a poner a prueba Las instituciones Democráticas En ese país Gracias Embajador Hugo Noé Pino Canciller Básicamente El gobierno De Honduras Es que tome Las medidas Necesarias Probablemente No se produzca A corto plazo Una disminución De las remesas Y una deportación De la magnitud Como se espera Pero Va a ocurrir Tarde o temprano Va a ocurrir Tomar las medidas Necesarias Es decir Buscar la forma De generar empleo Dejarse Tanta propaganda Política E incentivar La inversión Interna Y externa Tratar de mejorar Las condiciones Económicas Para que El hondureño Y la hondureña Sienta Digamos Más estímulos Para quedarse En el país Fundamentalmente Eso Tomar medidas Y por supuesto Coincido totalmente Con Graco Buscar Los mecanismos De acercamiento Real y concreto No solamente De decir Si Absolutamente A todo Lo que viene Del norte Sino que también Ir a hacer Nuestras propias Propuestas De la realidad Hondureña A Washington Gracias A mis tres invitados El abogado Graco Pérez El abogado Milton Jiménez Puerto Y el doctor Hugo Noe Pino Gracias a ustedes Por su atención Los invito a que sigan En sintonía Canal 11 En un momento Estamos desde San Pedro Sula Con nuestras compañeras De esta mañana Y a eso De las 10.30 Estaremos ya informando De la llegada De Donald Trump A la presidencia De los Estados Unidos Al mediodía de hoy Hora Hondureña Yatrón será presidente Del país Más poderoso del mundo Buenos días Esto fue La entrevista Con Raúl Valladares Transcripción por el video Más poderoso del mundo